Namaskar voy a responder a Francisco Zuluaga que me hace una pregunta que de verdad me intereso mucho te leo la pregunta entera porque si no no entiendes que voy a responder como se puede comprender el propósito de vida desde el punto de vista budista o de Osho en donde se insta a dejar la preocupación y propósito de lado porque la vida no tiene propósito danzar no tiene propósito, reír no tiene propósito la flor que muestra su belleza no tiene propósito solamente son porque la vida solo es amor, dicha y momento presente entonces no necesitamos esforzarnos por un propósito ya somos todo lo que necesitamos ser Ha! Bueno, primera cosa Francisco está mezclando, no sé qué puedo decir el oro con una piedra porque está mezclando Buda con Osho ahora yo no soy ni amigo, ni simpatizante, ni me gusta Osho tal vez tú no sabes quién es Osho yo viví en el tiempo cuando él todavía estaba vivo en los años 80 va a investigar quién es Osho y después va a entender qué quiero decirte entonces, además en el Budismo el Budismo no habla así pues el hecho de que sí nosotros podemos podemos diar la preocupación pero la cosa es la vida no tiene propósito pues, yo no sé sobre cuál fuente filosófica pero Osho tal vez no tiene propósito porque su vida era sexo pero, hablando de la vida que no tiene propósito la vida tiene propósito la vida, el propósito de la vida es llegar a ser feliz llegar a ser la felicidad suprema y en el proceso servir su creación hacer algo bueno y importante en la vida porque el hecho de que tú vivas como una mariposa tú no eres una mariposa tú eres un ser humano entonces el hecho de vivir que decir que la flor que muestra su belleza no tiene propósito sí, claro, no tiene propósito tú tampoco en ese sentido no tiene propósito pero, me dice que la vida solo es amor dice el momento presente sí, pero la vida es solamente dicha y amor entonces, tal vez nunca la vida te ha tocado la vida es mucho sufrimiento la vida es un caos ¿por qué? porque la gente alrededor de tuyo es un caos el mundo es una codicia el mundo es una porquería en muchos casos entonces, necesitamos hacer algo por este mundo no podemos decir la vida es dicha y todo es bonito y la florecita canta y los paritos cantan y las flores son bonitas y ya, no no, eso no es eso es como ponerse el avestruz pone la cabeza abajo y no quiere ver que te rodea el mundo entonces, necesitamos un propósito y lo importante es entender cuál es nuestro propósito porque está el propósito interno como decir yo voy a cuidarme a mí mismo yo busco mi felicidad pero también está el mundo ya afuera y necesitamos hacer algo por este mundo entonces, tú dices pues continúa por otro lado, comprendo plenamente su punto de vista respecto a lo transformador y dichoso que es sentirse con un propósito de vida muchas gracias ¿cuál es el punto de inflexión en todo esto? ok porque pues dice porque no sabemos que es el ser porque si sabemos lo que no es y no es mente, no es intelecto, no es mente ni propósito pues aquí la cosa es, otra vez lo está enfrentando desde un punto de vista intelectual el ser no lo puede entender con el intelecto la mente es inferior al ser ¿si? el ser viene primero después viene la mente entonces la mente como intelecto no puede estudiar algo que que es más allá de su entendimiento ¿si? ¿por qué? porque la mente llega solamente al intelecto y ya y para allá ¿ok? entonces, para llegar al ser necesitamos la intuición y sentir, no saber el saber es intelecto el sentir es algo que tú no puedes expresar con palabras porque la palabra siempre viene del intelecto viene de la mente entonces, la cosa es que entonces no es meta ni propósito la vida si es meta y la vida si es propósito el vivir así como espiritual ese tipo de espiritualidad yo no la ni comprendo ni la comparto ¿por qué? ¿por qué? porque esa espiritualidad es ser como espiritualista o capitalista intelectuales no, como se dice, capitalista espirituales ¿si? porque tú entiendes y tú ves la vida muy bonita y todo eso así y ¿pero qué está diciendo por la humanidad? nada ¿si? entonces, está acumulando poder, espiritualidad, tú vives en el ahora y todo eso y no estoy diciendo nada ese tipo de gente no me gusta eso no es la espiritualidad que yo acepto y que yo sigo entonces, si hay necesidad de un propósito de vida la vida tiene un propósito y no que no tiene propósito no se te preguntarás ¿qué es Osho? ¿váte a estudiar quién es Osho? y después, lo cuento ¿qué es? 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 Gracias.